Se acerca el evento turístico más importante del año para Deni y la comarca. La Fere Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, presenta este año numerosas novedades. La más destacada es la distribución de los diferentes stands de la Costa Blanca por comarcas en lugar de stands individuales para cada municipio. Creo que vale la pena, ya que cuando tenemos menos recursos económicos a la hora de potenciar marques, que no nos dispersemos y que nos concentremos todos en potenciar unas marques específicas. Y por tanto yo voy a aplaudir esta iniciativa del patronato y del conseller y del diputado de Turismo en este caso de hacer una aposta concreta y clara de potenciar marques que de verdad nos distinguisquen. Por otro lado, se ha reservado un espacio para un mostrador general con la oferta privada de la provincia de Alicante y una zona outlet en la que estarán presentes a Enma y Zenma y donde se realizará venta directa de ofertas turísticas. FITUR contará además con un gran espacio central dedicado a actuaciones promocionales, un escenario al que subirán las falleras mayores de Denia y el presidente de la Junta el día 31 de enero. No obstante, el acto más destacado será la presentación del segundo concurso internacional Cocina Creativa de la Gamba Roja de Denia, un acto que tendrá lugar el 31 de enero y que contará con la presencia del cocinero Quique de Acosta. Para Denia, como ciudad en la que tiene el seu restaurante y de la que él alardeja en todas y cada una de las sus manifestaciones públicas, pues bueno, pues para nosotros es un gran orgullo, un gran honor de veridad contar en un personaje tan importante en lo que es la gastronomía con Quique de Acosta. Pero la promoción turística de Denia no se acaba en FITUR. La Comisión de Turismo ya ha confirmado la asistencia del municipio a las ferias MIT de Moscú y TUR de Gotemburgo en Suecia. En esta semana, Moscú es del 20 al 23 y la fira de Gotemburgo, que es en Suecia, es del 21 al 24 y ahí desplazaremos a un otro personal. Prácticamente nos coinciden en el tiempo, pero vamos a hacer un esfuerzo desplazando a un técnico a un puesto y a un otro a otro. En los dos, vamos a trabajar un poco previamente el mercado, antes de ir, para que allí nos pueda resultar más productivo. Es una aposta por países nárdicos que no habían hecho, aún sabemos que los nárdicos de Isida ya buscan climas cálidos como el que nosotros teníamos. Según la remarcadora de El Turismo, se trata de dos mercados en auge para el turismo de la Costa Blanca.